Bienvenidos a una nueva entrevista al LITORAL PRSTD. El día de hoy vamos a hablar de internet, vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de marketing digital, de negocios, vamos a hablar prácticamente del futuro, del futuro de los medios. La convergencia de los nuevos medios es uno de los temas que vamos a hablar con Rodrigo Díez, el director de TVO Convenjer. Bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, ¿cómo las empresas a tu juicio se están adaptando al cambio de lo que es estar en el mundo digital? Mira, yo te diría que esto está pasando en dos niveles. Las grandes empresas, grandes corporaciones a nivel mundial, incluso dentro de Chile, están entendiendo muy bien la importancia de estar en el mundo digital, de cuáles son los niveles de presencia que tienes que tener más allá de, por ejemplo, publicar vídeos en YouTube o saber publicar correctamente en Facebook o en Twitter, llegar a bastante gente. Pero también están entendiendo las ventajas que entrega el hacer marketing bien hecho en el mundo digital, que son toda la información que tú puedes recopilar de tus clientes y de todas las personas que pueden ser potenciales clientes tuyos. Ha crecido muchísimo la tendencia, esto es lo que se llama el Big Data, el estudio de los grandes datos, saber cuáles las costumbres de tus consumidores o de tus potenciales clientes. Por ejemplo, seguramente te va a haber pasado a ti o alguien que nos ve, que estaciona el auto y te aparece en el teléfono una alerta de Google, te dice tu auto está estacionado en tal parte. Ese es como un libro de vida que nosotros vamos dejando a través de nuestro teléfono como un rastreador. Con una huella digital. Una huella digital, exactamente. Entonces, muchas empresas y muchas compañías lo que están haciendo es poder predecir la conducta de los consumidores con un año incluso de antelación. Tú puedes saber lo que va a ir haciendo esa persona durante la semana, todos los días. Donald Trump, de hecho, ganó la elección de Estados Unidos gracias a un gran trabajo que hicieron de inteligencia de datos, en que se le mostraba a cada persona el mensaje que sabían que necesitaba escuchar para llegar a votar por Trump. Y eso lo hicieron sobre todo los estados clave. Claro, hay un trabajo y bien interesante lo que dices tú, Rodrigo, de Estados Unidos, porque hace ocho años atrás todo el mundo estaba vuelto loco con Barack Obama porque ocupaba YouTube, porque ocupaba Twitter, Facebook. Ese es el primer nivel. Hace ocho años atrás. Más profundo, claro. Casi una década. Exacto. Y ese es el primer nivel y es lo que hoy día te diría la mayoría del mercado ya entendió, incluso los medios también ya lo están entendiendo más. Es la importancia de estar en digital, de invertir bien, de que tu marca aparezca o que tus productos aparezcan. Ese es el primer nivel, el básico. Ese es el desde. Ahora ya después cuando pasamos al Big Data y a los grandes números, ya estamos hablando algo más profundo. Bueno, acá en Literal Press trabajamos con hartos flujos de data. Es una empresa de monitoreo, seguimiento de medios, pero que estamos mirando también muy interesante y muy atentos al nuevo mundo digital. Hablando de marketing digital y luego ya podemos entrar a lo que hacen ustedes con los contenidos. Me gustaría saber cómo estuvo el nuevo consumidor digital. Desde pronto ya todos tenemos un smartphone, desde la abuelita hasta el nieto. El smartphone es la, te diría que quizás la herramienta tecnológica más revolucionaria desde la imprenta, probablemente. Todavía le decimos teléfono, pero en realidad es un computador chico que cabe en el bolsillo y nos permite conectarnos con todo el mundo, conocer, acceder a contenido, ver televisión o la nueva televisión, ver videos, postear en redes sociales, lo que sea. Entonces, las grandes empresas o los grandes comercios lo que deben hacer es justamente apuntar a targetear, a segmentar al público a través de los teléfonos celulares y también ofrecerle los productos desde ahí. Y ahí viene la segunda etapa, diríamos, cuál es la forma más efectiva de llegar a este nuevo consumidor. No es con oferta, no es con banners ni con avisos muy rebombantes, sino que es todo lo que viene que ya está instalado, ya el marketing de contenido. ¿Cómo tú cuentas una historia que sea interesante, que te permita engancharte con este potencial consumidor y cómo así tú vas capturando su atención y vas logrando meterte en su mundo? Tú estás contando como el gran secreto para llegar a los consumidores. Contar una historia, ¿sabes por qué? A mí me pasa, yo soy muy consumidor de videos de YouTube y de repente te chantan una publicidad, pero aquí hay un secreto, te ponen 5 segundos que tienes que ver obligado. Esos 5 segundos son claves. Sí, son claves y hay compañías que lo están haciendo muy bien, sobre todo fuera de Chile, que están aprovechando el tiempo del pre-roll, que son estos 5 segundos, que lo están haciendo con formato súper creativo y que es muy entretenido quedarse para verlo. Veía una presentación tuya en Icare, donde mostrabas también el ejemplo de un perrito. De Gaico, un pre-roll de Gaico que tuvieron en YouTube mucho tiempo y que fue súper exitoso. Esa es, por ejemplo, una forma genial de entender cómo funciona el lenguaje en estas nuevas plataformas. No es que yo tome lo que haga tradicionalmente para televisión o el mismo comercial que estás haciendo para televisión y ponerlo en YouTube. El público de YouTube, el público del celular es completamente distinto, es mucho más rápido, mucho más dinámico. Entonces, por eso tienes que poder engancharlo en estos 5 segundos, que son claves. Incluso te diría que los primeros 3 o algo así. Y es lo mismo como tú posteas todos tus contenidos en Internet. Y no estamos hablando solamente aquí de temas comerciales, sino que también de contenidos, un medio de comunicación, un canal de televisión que empieza a publicar en Internet. Poner lo que tú, no sé, las noticias a las 9 de la noche en vivo por streaming y esperar que todo el mundo tú las veas, es bastante utópico, te diría. Por eso tengo la tele. Exacto. Por eso tengo la tele. No son medios competidores, son medios complementarios. Con tu experiencia, tú trabajaste en medios de comunicación tradicionales, luego se ha ido emigrando a lo digital, ahora estás en Tedeo, Converger. Me gustaría saber, con esa mirada que para ti o para las empresas que trabajan contigo o que has conocido, más importante, un comercial en la televisión normal o hoy invertir en redes sociales o medios de Internet alternativos. Mira, a la larga siempre es más importante una ejecución correcta de tu plan de marketing o tu estrategia de contenido en Internet, en redes sociales. A todos los ejecutivos, sí, te van a decir que no, te van a decir no, a mí me importa mucho más Internet, pero en realidad le importa la televisión porque sigue siendo su gran cara al público. Eso, pero lo que pasa es que en Internet tú puedes hacer publicidad mucho más eficiente, mucho más segmentada hacia el público que a ti te interesa. En televisión tú estás disparando la bandada, cualquiera te puede ver, alguien que esté muy lejos de tu producto, muy cerca o de la historia que quieres contar, pero en, por ejemplo, en Facebook, en Facebook Ads o en publicidad en Google, es publicidad muy segmentada. Tú puedes llegar a edades, al género que te interesa, a lugares geográficos, interese, un montón de cosas. Entonces, tu publicidad es mucho más efectiva. Por eso ahí, de nuevo, viene la importancia de contar bien el mensaje, de hacer el video relevante, de hacerlo de acuerdo a las normas de la plataforma para que no te castigue con alcance, que eso también lo hacen, y para que realmente tú logres enganchar al público. ¿Cómo es eso de que te castiguen por el cáncer? Bueno, Facebook y Google, tú sabes, funcionan con algoritmos. Sí, sí. Google, por ejemplo. A ver, algunas veces sufrimos mucho con esos algoritmos. Es verdad, es verdad. Google, por ejemplo, el tema este es el posicionamiento orgánico. Tú, según cómo construyes un sitio web, según también cómo escribes el contenido, cómo publicas los videos y las fotos, Google te va premiando en la posición del ranking. Si tu sitio está muy bien construido, vas a aparecer en los primeros lugares de la búsqueda. Un 2% de la gente que entra a Google hace scroll hacia abajo, buscando más resultados. Ya, y un 0,0 tanto pasa a la segunda página. O sea, el primer pantallazo es clave para que te encuentren. Por eso el sitio tiene que estar muy bien construido. Y eso funciona en base a estos algoritmos. Y lo otro, Facebook, también funciona en base a los algoritmos. Y tú, cuando pones publicidad pagada en Facebook, o incluso también contenido orgánico, Facebook premia ciertas normas, ciertas formas en que tú publiques el contenido. Te los premia también con alcance. No es llegar y subir. No es llegar y subir. Sí, ese es el tema. Aquí estamos frente a un nuevo desafío para todos los creadores de contenido, para todos los medios de comunicación. No es lo mismo publicar algo en televisión y subirlo después en YouTube y tú pensar que va a tener el mismo éxito. Son plataformas diferentes y también exigen un lenguaje distinto. Y ahí viene una de las preguntas que conversabas un par de semanas atrás con Nicolás Copano. No sé cuál es tu opinión. El YouTube o los medios digitales, ¿le están haciendo una competencia real hoy a la televisión abierta? Le están quitando funciones, te diría. Por eso te decía antes, no son medios rivales, son complementarios. Lo que está pasando acá es algo parecido a lo que pasó con los diarios cuando salió la televisión. ¿Te acuerdas? Al principio, y si uno busca en archivos o lee la historia, los primeros noticieros de televisión eran un señor como este leyendo el diario. Y después empezó a aparecer el periodismo profesional, las cámaras, y se empezaron a editar las notas y se empezó a crear el lenguaje audiovisual. Hoy en día, con el hecho de poder tener acceso a todos los contenidos desde mi teléfono, el bolsillo, revisarlo en la micro, en el metro, donde sea, la forma en que yo tengo que contarle la historia a esa persona exige también un lenguaje distinto. Y ahí, por ejemplo, ya no existe el tema, el appointment TV, como se llama en la televisión, por horario, por cita. No puedo esperar que una persona llegue a las 9 de la noche a su casa para informarse de lo más importante de hoy en día. Esa persona ya estuvo conectada todo el día, ya sabe todo lo que quiere saber. Entonces, el modelo tradicional de noticiero también va quedando obsoleto. Fíjense, hoy en día, la televisión en Chile, el 40% del público que ve televisión regularmente, canales por aire, tienen sobre 60 años. 40%. Es como bien duro lo que voy a decir, pero tú puedes ponerle fecha de muerte a ese tipo de televisión. Porque todo el resto del público, y uno lo puede ver con los niños y todo eso, está consumiendo mucho más contenido audiovisual on demand. No, yo no lo llamaría televisión porque es un formato distinto. Pero consume on demand en su teléfono, en el mismo televisor que se ocupa para otras cosas, o en su computador. Entonces, la forma en que tú ahora tienes que entregar el contenido es diferente. La televisión, yo creo, que va a seguir sobreviviendo y va a seguir funcionando, por ejemplo, para los grandes eventos en vivo, para grandes coberturas periodísticas, para un mundial de fútbol o cosas así. Pero también creo que el sistema de distribución de la televisión va a ser completamente online. Bueno, tú estás hablando de una convergencia de medios, y es a lo que te dedica hoy día. Yo te presentaba como director de TVO Converger. Cuéntame de qué se trata y qué hacen en esta empresa, vinculando a compañías, empresas, negocios, con este mundo digital. Lo que hacemos, a ver, el nombre es como bien ambicioso, porque es TVO Converger porque así es como te queremos ver en el futuro. Te queremos ver convergiendo. La idea, lo que hacemos nosotros, lo llamamos aplicar inteligencia digital, que tiene que ver con esto de lo que tú quieres. Por ejemplo, si eres un productor de contenido, ¿cómo llegas a las personas adecuadas con tu mensaje? ¿Cómo logras que te vean? ¿Cómo ocupan las distintas plataformas de forma eficiente? Lo mismo también para los negocios. Gente que necesita llegar a un nicho específico. De público, llegar a vender a ellos, llegar a contactarse. Y ahí ustedes le hacen un plan de medios en redes sociales, un video. Todo lo que necesite, depende de la necesidad de cada uno de los clientes. Piensa hoy en día que con lo grande que es el mercado de todo tipo de servicios, de bienes y todo de venta, no todo el mundo puede pagarse un comercial en televisión, ni aparecer en la radio o en un diario o lo que sea. O sea, entonces hoy en día las redes sociales ahí son determinantes y te pueden mover la aguja. ¿Son efectivas? Súper. ¿Te pueden mover la aguja? De hecho te mueven la aguja. Cuando tú publicas en redes sociales, te voy a hablar incluso desde un medio de comunicación hasta un negocio que necesita darse conocer para vender sus productos, cuando tú publicas, por ejemplo, en Facebook, de acuerdo a las normas de Facebook, respetando el algoritmo y todo esto, te llegan más clientes. Ahora, ¿qué tan importante, Rodrigo, es tener para una empresa un community manager? Alguien que te vea las redes sociales y esté preocupado de ir posteando e ir pensando todo el día estrategias digitales e ir mostrándose finalmente. Es súper importante justamente por eso. Por dos cosas te diría. Una, a ver, primero despejar esto, la figura del community manager está muy asociada como la de un periodista junior o un practicante de periodismo que lo van a poner a postear cosas en las redes sociales. Así partieron. O ponen link. Claro, así partieron muchos. Pero en realidad el trabajo del verdadero community manager es súper estratégico. Es alguien que tiene que estudiar los números que hay detrás, por ejemplo, de tus menciones. De saber sentimentalizar para qué te estás mencionando, por qué te estás nombrando, por qué apareciste publicado en tal parte. Piensa la cantidad... No sé, alguna empresa grande o alguna de estas grandes marcas deportivas o lo que sea. La cantidad de veces que son mencionadas en el mundo en un día. Ahí hay un trabajo que lo hace un software, pero después hay un humano... Un humano que valida. Que valida y que está diciendo y que saca conclusiones a partir de eso. Y según eso también decide tus próximas publicaciones. Por eso te decía que realmente las redes sociales, cuando se publica bien, mueven la aguja. Porque si tú sacas los datos desde redes sociales o de Google o distintas plataformas, de qué es lo que se está diciendo de tu cliente, quiénes son los que están interesados en tu cliente o de alguna noticia que hiciste, qué es lo que pasó en redes sociales con eso, quiénes te valoraron bien, quiénes te valoraron mal, tienes una herramienta súper importante para tu próxima decisión de publicación. Cuando estábamos en TVN en 24 horas, gran parte del crecimiento, 24 horas fue el primer departamento de prensa que se tomó la web en serio, siendo departamento de prensa de televisión. Cuando estábamos ahí, el crecimiento que tuvimos, sobre todo el primer y segundo año, fue en base justamente a eso, a inteligencia a partir del ruido que íbamos generando en redes sociales. Y con eso logramos también llevar tráfico hacia el sitio y también muchas veces llevar rating a la pantalla. Ahora, me gustaría saber, y ya para concluir, Rodrigo, se habla de las multiplataformas, de las multipantallas y de la post-televisión. ¿Existe la post-televisión? Sí, claro. ¿Qué es lo que es la post-televisión? La post-televisión es esto que estábamos hablando de la televisión tradicional quedando de lado hoy en día y un fenómeno muy interesante y que a mí me gusta muchísimo porque tiene que ver con toda la bondad esencial de Internet como red. Hoy en día, cuando alguien no encuentra un contenido, lo produce y lo publica. Corta. Ahí tienes el éxito de los youtubers, de Soy Germán, de, no sé, un montón de gente que soy gobernado, de Juan Pedro. Y también hay un ejemplo que los fanáticos, por ejemplo, de Star Wars lo han sabido apreciar súper bien. Star Wars terminó, no sé, cuando fue la primera trilogía y todo esto y empezó a Internet a hacerse más común, empezó a aparecer una cantidad de fan fiction, esta ficción hecha por los fans sobre Star Wars y empezaron a crear historias paralelas, lo que pasaba con Luke Skywalker después y la historia de este y el otro. Hicieron muchísimo. George Lucas al principio no quería saber nada con los fans porque decían, ¿en qué me van a transformar a mis personajes? Pero cuando ya no le quedó otra, cuando ya la avalancha era demasiado grande, lo que él hizo fue un sitio que se llamó, creo que fanstarwars.com, algo así, bueno, si uno lo busca en Google aparece, donde tú podías entrar, estabas en el ambiente de Lucasfilms, tenías a los personajes, tenías la música, tenías todo y él iba co-creando con los fanáticos de Star Wars. Si no puedes, únete. Únete. Todas las historias, por ejemplo, que salieron ahora a Rock One, también mucho del episodio 7 y de todo eso, salieron muchas de ellas o gran parte del inicio está en el trabajo de los fanáticos de Star Wars alrededor. Y esa es la post-televisión. Claro. Y ese es el aporte de la... Y eso es la post-televisión. Y ese en realidad es el verdadero sentido de la convergencia de medios. Es más cultural que tecnológico. Yo hoy en día tengo las herramientas para publicar, entonces cuando haya una gran masa de personas que son aquí fervientes seguidores, que hay amor por un producto original, ellos van a hacer todo lo posible por seguir engrandeciendo ese contenido. En este caso, Star Wars. Y ese es el fenómeno que estamos viendo hoy en día en YouTube y en las redes todos los días. ¿A cuánto estamos de que haya contenidos de televisión exclusivamente para YouTube o radios exclusivamente online? Ya hay. Ya hay. Hay países que bajaron sus señales por aire. Por ejemplo, Noruega ya no tiene radios por aire. Las tienen solamente por internet. ¿Y son rentables una radio online, por ejemplo? Depende de la conectividad que tú tengas en el país. Corea, por ejemplo, es un país hiperconectado. Toda la gente está conectada todo el día. ¿Para qué vas a hacer una tremenda inversión de poner algo en el aire si puedes hacerlo mucho más barato? Piensa que en Chile el ejemplo que tuvimos con los dos últimos intentos de canales de televisión. Sí, pues. Los dos, que fue la tercera TV y después la NTB, los dos cerraron antes de partir. Antes de partir. Porque hoy en día, ¿por qué vais a salir a competir por aire con la tremenda infraestructura y la inversión que hay detrás siendo que puedes estar en el teléfono una persona por lo que estamos haciendo acá? Y estaba pensando también en los programas de algunos diarios, por ejemplo, deportivos, paneles de debate que son exclusivamente para la web. un camino que comenzaste hace un par de años atrás con la pizarrita ahí de... De que ahí tú voy. De que ahí tú voy. Buenos tiempos eso. Rodrigo, muchas gracias por esta clase de redes sociales, de medios y mucho éxito ahí con la convergencia de TVO Converger, un proyecto que acá ustedes atienden del cliente más chico hasta el más grande. A todo el mundo. Tú has sido gerente de empresas grandes, has estado en medios de comunicación y ahora está ahí iniciando este nuevo camino del cual te deseamos muchísima suerte. Para ustedes también. Bueno, lo decía Rodrigo, recuerden visitar nuestro sitio web www.litoralpstv.cl y también, por supuesto, en la pantalla tradicional de la televisión, estar atento en los canales regionales que van a emitir nuevamente esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.